Los militares estaban conscientes de que había algo que iba mal. Espérate un momento, párame ahí. Tú me estás diciendo que el Che Guevara se quedó con el carro de la mujer de Batista. Es decir, que esto era una zona restringida. Sí, claro que sí. Si tú pones un poquito más para el lado, vas a ver la casa de Raúl. Ah, porque la casa de Raúl estaba al frente. Al frente de nosotros. A la gente no les molesta ni que sean niños, porque puedan morir. Uno, ese es ahí donde se reparaban los carros de Fidel Castro. Esto se había dicho antes. Yo nunca había visto esto en las redes sociales. Si ellos se imaginan de que ustedes tienen una información y que esa información los puede meter allá en peligro, ustedes son próximos en la lista. Como por ejemplo, yo fui a repararle el auto en una finca en el Guatao. Un ex comandante que él estaba en la columna de Camilo Cienfuegos. El Che se apareció con un Rolls Royce de aluminio y nos invitó a sentarse a mí, a mi mamá. Yo me quedé como, mira que el mundo es chiquito. Tienen tanto miedo. Porque ellos no saben de debajo de qué planta le va a salir un rato. ¿Y te acuerdas quién es? Pero sí, tiene que ser de aquí importante, porque para que me acusaran a mí de sabotaje con un carro, ese auto hoy en día, aquí en cualquiera de estos países, un coleccionador puede pagar más de un millón de dólares. Tenemos aquí al frente a este paderoso cubano que se llama Ernesto Almeida. ¿Tienes alguna relación con los Almeida o es un Almeida lejano? ¿Cómo es esto? Porque estoy seguro que la gente lo va a preguntar. Seguro que lo va a preguntar porque justamente mi papá se llama Juan Almeida. ¿También se llama Juan Almeida tu papá? O sea, cuando sale la caravana de Fidel Caso para La Habana, mi familia tiene que salir huyendo de allá de Santiago de Cuba. O sea, la familia de mi papá. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ya estaba la niña del escambray, que era Soyla Almeida, y estaban buscando a todo lo que tuviera parentesco con esa fe en persona para meterlo en pezón o matarlo, como tú bien sabes, como todo el mundo conoce la historia de Cuba. Pero tenía del otro lado a mi abuela, que para ella el comunismo era la salvación, que fue lo más duro, que a mí más me ha dolido, pero bueno. Tú trabajaste en los garajes de los carros de los altos dirigentes de la cúpula castrista. Es decir, que tú te dedicabas a arreglar los carros de los grandes dirigentes de la cúpula de la carácter, que dice que todos esos carros pasaban por ahí. Y tú, por así decirlo, un simple mecánico, sin ningún rango ni nada, pero tenías tus habilidades para poder arreglar los carros. Eres muy bueno, porque hemos visto que la cantidad de premios que has ganado después que llegaste aquí a Canadá, has salido en portada, eres una persona excepcional, una persona que te puede sentar y conversar con él y te puedes meter la noche entera conversando con él, sinceramente, porque es un tipo que sabe y conoce. Gracias. No, no, no. Yo soy... Si eres un bruto, te digo, usted es un bruto. Yo sentí al guardia aquí y le dije, guardia, usted es un bruto. Ya, eh, carajo. ¿Cómo tú llegas? ¿Cómo se llega a este lugar donde están todos los carros de la cúpula castrista? Vamos a empezar por ahí, porque yo quiero ver cómo se llega, qué procedimiento te hacen, te investigan, tienes que entregar una planilla, cómo aprendiste a ser mecánico, quién te enseñó. Tenía una abuela que era profesora de escuela, de clase de resolución, pero ella tenía tanta confianza en lo que era la dictadura esta que está presente, que ella estaba ciega, ella estaba ciega a todo eso. Ella pensaba que era normal, que era un producto, bueno, la misma historia que ya hacen, que es un producto de bloqueo, que es un producto de esto, lo otro, hasta que ella pudo ver los ojos, abrió los ojos y sobre todo los abrió cuando yo le empezaba a contar las cosas que yo veía en donde yo estaba. Esa es tu abuela. Sí, mi abuela, que era verdaderamente, te digo, era revolucionaria, a no más poder, pero jamás yo escuché decir a alguien o que venga alguien a la casa a decir que mi abuela lo había chivateado por el CDR o que había dicho cualquier cosa. Mi abuela nunca, 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 nunca dijo absolutamente nada de eso, que yo tenga entendido, o sea, que yo haya escuchado cualquier cosa así. Para seguir con eso, justamente por esa trayectoria que tenía mi abuela, yo viví un tiempo, en el tiempo que todos vivimos, en el tiempo pero especial, pasaba tiempo allá en casa de mi abuela, en playa, y para poderle estar a la altura un poco de las cosas y no poderle, no estar menos, muchas veces nos colábamos en lo que era la embajada rusa o en las embajadas que estaban por allá, y íbamos y buscábamos ropa en la basura, juguetes y cosas así. Y lo que votaban, que a veces lo reparábamos y lo vendíamos igual. Era, te digo, que la gente no piensa que uno llegó y cayó del cielo. No, 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 yo pasé, yo pasé duro. Mi casa le entraba agua más adentro que afuera y mi abuela, y esa fue la decepción más grande de mi abuela que en mi casa, ella siendo del partido, siendo todas las cosas y que estaba siempre presente en todo lo que era la política, cada vez que le mandaban una carta a Fidel o al comité central o todas esas cosas para que le ayudaran con materiales porque era una mujer sola, con una hija, con problemas mentales, no había respuesta para ella para poderle al menos hacerle un techo convenable por todos los años y la dedicación que le dio a todos ellos. Yo después que termino en la secundaria, mi escalafón era entre el 76 al 80. Yo no llegaba al escalafón, yo pido la carrera de chapista porque mi tío, el hermano de mi abuela, era, o sea, pintaba autos y reparaba, chapistaba carro, entonces yo de vez en cuando iba con él a hacer un poco de cosas y eso, entonces entro en el Politécnico de Ciudad Libertad y estando en el Politécnico de Ciudad Libertad, ellos ya desde ahí te van captando a través de las, de la, de lo que, lo que se llama, la, ¿cómo se llama? Es, eh, PBM, PBM, la, la preparación militar. PMM. PMM. Preparación, sí, sí, PM. PM, o sea, las clases de PM. Sí. Entonces ellos van mirando cuál es tu actitud con respecto a tu, tu forma de, de actuar con, con, con respecto. ¿Pero quiénes son ellos? Bueno, ellos son gente que, que manda el Ministerio del Interior dentro de las escuelas ya antes de que tú salgas de ahí para ya ir viendo cuál es tu manera, la manera en que tú te, te comportas frente a las situaciones con respecto a lo, a, o sea, a la situación actual del país. Si tú perteneces a la UJC, si te, si estás inclinado por, tu, tu, tu conocimiento político es lo que más van a buscar. Y, bueno, como las pruebas son hechas por ellos y las preguntas, si no las pasas, no pasas de, no, no, no pasas de, o sea, no, no pruebas tu curso, eh, es bien fácil a responder, tú responde exactamente qué es lo que ellos quieren responder. Una cosa es que te diga, vas a ser un agente de la contrainteligencia, pero otra cosa es que diga, tú, vas a, te queremos captar a ti para que tú seas el chapistero de los carros, de todos los mayimbes dentro de la vida. Fíjate que yo no había pensado o no había caído en eso, por eso te pregunté, ¿cómo es que se llega ahí? Y es que tú no llegaste ahí, ellos te escogieron a ti. Exactamente, ellos me escogen por la, la habilidad, o sea, la habilidad que tengo como chapista, tanto como eso, pero la, que yo no tengo un dosis de delincuencia, eh, mi abuela, o sea, van mirando el, 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 el estatus de mi abuela más atrás, que era una persona que tenía esa cosa, la, 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 la fiesta, la fiesta de CDR, la, la caldosa, hasta yo me acuerdo, y eso te va, te va, te va, o sea, eso es un recuerdo bien, bien vago, en el 1980, cuando empezó lo que, lo del Marielito, que, que Castro hizo el discurso ese, no los queremos y esa cosa. No los necesitamos. Eso allí, en mi casa, yo me acuerdo que se llenó, te digo, yo estaba chiquito, yo nací en el 76, yo tendría como unos 4, 5 años, y yo me acuerdo que yo y mi hermano, desde arriba hasta abajo, íbamos marchando en el pasillo, en mi casa, diciendo, pim, pum, fuera, bajo la busanera, y te digo que, yo me acuerdo de eso como si fuera ayer. Es que si, el adoctrinamiento era, te lo creías, a no ser que hubieras sido tú, un hijo de un opositor, o algo de eso, pero si tú no eras, un hijo de un opositor, si tú no eras, un hijo de alguien, que se opusiera, o que tuviera una vivencia, en contra de la dictadura, y eres persona, de una familia regular, usted caía, en ese hueco, facilito, no había forma de escapar. Y como no tenía nadie que viviera del extranjero, que me mandaran la información, que me hicieran despertar, que me hicieran ver las cosas como son, mejor todavía para ellos. Entonces, ellos te captan y te dicen, ok Ernesto Almeida, ¿empiezas cuando el lunes? ¿O eso llevaba otro procedimiento? No, ya una vez terminado con mi diploma, me dicen, ok, te ofrecemos un trabajo, en un taller de auto-mening, y yo me digo, wow, yo no entré a los camelitos, pero mi abuela va a estar súper contenta, de que yo, así escogido, para entrar a la casa del menino. Es decir, que todo lo tuyo era, complacer a tu abuela. Exactamente. Tú empezaste por debajo, y te fuiste subiendo. No, directamente, directo, me mandaron para el taller de tres auto-particulares del menino, y fue tan fuerte mi trabajo, y importante para ellos, después te voy a ir explicando cosas, que a mí hasta me aplazaron el servicio militar. ¿Porque no habías pasado el servicio militar? No. Yo tenía que, ya a mí me iban a montar en el camión del servicio militar. Ya a mí me iban a montar, y me dijeron, no, tú lo vas a pasar el servicio militar con nosotros aquí. Sí, fuimos a hacer entrenamiento, pero todo era, con respecto al Ministerio Interior. En ese lugar, porque no era un lugar cualquiera, era el taller tres, me estabas diciendo, del Ministerio del Interior. Exactamente. Quiere decir que existía un taller uno, un taller dos, un taller cuatro, hasta el seis. ¿Existían seis talleres del Ministerio del Interior? ¿Dónde estaba ubicado eso? ¿En La Habana? Eso está, estamos regados en toda La Habana, exactamente. Bueno. Bueno, el taller tres de autos particulares es todas las personas que son militares, que tienen autos particulares. Ese último de la nave, de la mitad para acá, era la chapistería y pintura, pintura estaba al final. Este del lado acá era el almacén. Ok. Ajá. Esa era la nave mecánica. Aquí era el comedero. ¿El comedor? No, ese no, este que está aquí. ¿Este? Ese era el comedor y esto era como aquí donde se estacionaban los autos de los militares, en esa zona ahí. Es decir, que esto era una zona restringida. Sí, claro que sí. Si tú pones un poquito más para el lado, vas a ver la casa de Raúl. Ah, porque la casa de Raúl estaba al frente. Al frente de nosotros. Espérate, espérate, vamos a darle esto aquí a ver si lo podemos ver. Es un terreno de pelota que tiene Raúl Castro en su casa. Exactamente. Me cago en el coño de su madre, sinceramente te lo digo, sin que me quede nada por dentro. El coño de tu madre, Raúl Castro. Es decir, que el hombre que en estos momentos está diciendo, oye, vamos a hacer un esfuerzo, ya él no debe vivir ahí, él debe tener otra casa. Y esto de aquí arriba es una piscina. Sí. Oye, pero qué volar con Raúl Castro. Es increíble, pero qué cosa más grande, caballero. Oye, línea ya, no llamen ahora. ¿Eh? Están fundiendo el teléfono. No, no, broma, broma. Entonces, la casa de Raúl Castro estaba al frente del taller 3. ¿Tuviste alguna vez a Raúl Castro por ahí dando vueltas? Yo vi solamente una vez entrar la caravana adentro, porque bueno, estábamos obligados de hacer guardia en las noches, obligados mismo que tú fueras un civil del Ministerio del Interior. Conjunto a los CBP que estaban ahí, tú estabas obligado a hacer un día, o sea, un día por mes una guardia adelante de eso. Sea adelante, sea atrás en donde están los garajes para, bueno, vigilar todo lo que es la cosa. ¿Este es el taller 1? Ese es el taller 1, ese es ahí donde se reparaban los carros de Fidel Castro. Los Mercedes-Benz y todas esas cosas, todos estaban ahí, todos estaban aquí arriba. de ahí yo nada más entré hasta la puerta, porque una vez que tú te haces chapista en el taller de autos particulares en Benin, si tu trayectoria militar y la confiabilidad que ellos te pueden pasar aumenta, ya entonces te pasaban hacia ese garaje. Entonces, para trabajar esos carros, los carros con blindados y esas cosas. Ahora mismo llegan a ti, a tu taller. Tú tienes un taller ahí en Montreal que les recomiendo que si todo el que quiera hacer chapistaría, por favor, con Ernesto, contártame ahí que yo le mando el número a Ernesto. Llega alguien y dice, yo quiero hacer lo mismo que hacía Fidel Castro en su taller. ¿Cuánto cuesta eso ahora mismo en Canadá? Más o menos, un precio. Fácilmente 10 mil dólares. 10 mil dólares poner. Quitar, desmontar el auto completo, blindar las puertas con acero, con acero de aluminio, con espacios de pegamento, de caucho para que la bala corte, corte eso. Los vidrios, poner los dobles, templados y agrandar lo que es el espacio de las puertas, cambiar todo lo que es el trim de puertas porque tienes que modificarlo todo. Es un trabajo fenomenal. Cubrir las partes para que no llegue a ningún proyectil llegue al acceso de la gasolina. Es un trabajo grandísimo. Los vidrios delante y atrás, ya todo cambia. Pero eso es cambiar el carro entero. Exactamente. Pero yo pensé que ellos compraban los carros blindados. Quizás ahora, pero antes no, antes se hacían. Vamos a hablar entonces de lo que, qué fue lo que tuviste ahí dentro de los talleres. Ver y escuchar porque sobre todo tú sabes, cuando tú eres chapista, lo primero que piensa la gente es que tú eres borracho porque siempre te regalan botellas de ron, siempre te, o sea, la gente, es el cubaneo como siempre, chicharrones, tomamos ron y empiezan en lo que tú vas chapisteando el carro y vas haciendo las cosas y eso. Es decir, deja ver si yo entiendo, es decir que los militares que tenían que arreglar su carro, chapistearlo por accidente, por lo que sea, llegaban ahí, un coronel o cualquier cosa llegaba ahí y decía, bueno, en lo que tú estás chapisteando aquí vamos a sentarnos aquí a tomar ron y a comer comida. Bueno, eso más pasaba sobre todo los fines de semana porque muchas veces, dos, tres veces más o menos, nos fueron a buscar a las casas de nosotros porque el hijo de un coronel, el hijo de un militar o alguien achocó el carro y el lunes ese carro no podía estar para que estuviera accidentado. ¿Y por qué no podía estar accidentado? Porque los jefes lo tronaban. Exactamente, eso era una falta de respeto y eso tenía que estar en el mínimo silencio. Pero en el taller 6 o en el taller 2 que era creo que en el cotorro o algo de eso a mí me mandaban a veces a ir a buscar piezas para los carros de los militares cuando no habían y aquellos eran motos, carros, descomisados y que nosotros les quitábamos las radios, les quitábamos los guardafangos, les quitábamos las puertas. Cuando empezaron a abrir los taxis que la gente empezó a hacer el trabajo de los taxis ¿cómo se llama esto? Los taxis de cuenta propia que les descomisaban los taxis los taxis iban para el garaje a nosotros y se quedaban atrás y ahí empezábamos a quitarle nosotros las piezas para ponérselas a los carros de la técnica del Ministerio Interior. ¿Cuántos te pagaban? Bueno, nosotros podíamos sacar en la quincena fácilmente entre mil quinientos a tres mil dólares de tres mil pesos discúlpame, de la época de la época en aquel tiempo cuando el dólar estaba prohibido. Ajá. ¿Y se podía vivir bien con ese dinero? No sé, yo era muy pequeño cuando eso. Bueno, estábamos en periodo especial ya. Ya en ese tiempo empezaba a escasear las cosas pero con ese dinero tú podías hacer muchas cosas. Imagínate, un taxi todavía costaba de de la ceguera al vedado costaba cinco pesos. Entonces, tú hacías dinero. ¿Cuánto cobraba un doctor en esa época? 300 pesos por mes quizás. 300 pesos por mes y tú hacías entre mil quinientos y tres mil por quincena. Por quincena. Así que tú podías hacer seis mil pesos cubanos en un mes. Exactamente. Pues chapisteando los carros porque nosotros como la manera que funcionábamos era que o sea, al principio yo no podía poner los precios eran los chapistas más avanzados porque yo todavía estaba recién llegado. Ellos decían, por ejemplo, la reparación del carro este son 300 pesos cubanos y el taller tomaba 50% y el otro 50% se lo daba el chapista. Ya. Y cuando venía un, por hablar así, un mojón de esto de un teniente coronel ¿eso pagaban cash? ¿o eso era por factura? Eso ahí lo que pasaba era que iban para la ellos tenían acceso a desarrollo esa es otra institución que ellos ahí había toda la comida del Ministerio Interior más lo que teníamos nosotros y te decían bueno, mira, haz la reparación que no parezca nada no puede aparecer la factura pero te llevas una pierna de puerco para tu casa haz la factura te llevas un saco de arroz haz la factura te llevas tres botellas de ron mira, tengo bonos de gasolina de por ejemplo 60 galones de gasolina coge era el trueque ¿cómo era dentro de estos talleres? ¿cómo se después que tú yo me imagino que hay una posta o algo ahí que tú la traspasas y cuando la traspasas es como cambia todo cambia el mundo cambia la comida cambia el olor ¿cómo era? ¿cómo era eso de traspasar una posta y después salir para afuera y ver la realidad del pueblo cubano? Era bien triste bien triste porque yo imagínate tú que tú atraviesas todo lo que es Santa Felicia para ir a coger para ir a tomar el autobús la 222 no me acuerdo ahora cuál es la que viva para allá para San Agustín o ir en bicicleta esquivando todos los baches esquivando todo el agua sucia las aguas negras viendo la miseria que hay en toda esa cosa y a medida que tú ibas avanzando hacia San Agustín la calle estaba más bonita entonces todo eso estaba muy bien muy bonito bien limpio porque además de eso acuérdate que en toda esa zona ahí de Siboney que viven todos los Mayembe y toda esa gente estaba también el Parc Hotel estaba había muchas 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 construcciones que estaban en combinación con extranjeros entonces para dar una mejor imagen de lo que el extranjero pudiera ver el Cime estaba por ahí también y todas esas cosas todo eso tenía el Pedregal toda esa zona donde está el restaurante Pedregal todo eso tenía que estar impecable entonces a medida que tú ibas llegando cuando yo entraba allá al taller eso era como que si yo estuviera aquí en Canadá o en como se llama esto en Miami había piezas de todo tipo para los carros era una nevera llena de carne de puerco llena de jamones llena de todo de todo había ahí de todo es decir que en periodo especial donde donde se cayó el campo socialista no sé qué más no sé qué más no sé qué más el periodo especial nada más era para el pueblo cubano exactamente porque fíjate que tú me estás hablando de lo que tú viviste de lo que tú viste pero estamos hablando de un nivel intermedio de la cúpula castrista es decir que más para arriba me imagino que las condiciones eran dos y tres o cuatro veces mejores exactamente que más para arriba ok y entonces a veces habían militares que decían no porque yo estaba consciente de eso y por eso es que uno tiene que estar tranquilo porque si tú hablas te vas para adentro si tú dices algo te vas para adentro te meten te desaparecen y se hablaban de estas cosas de por ejemplo una vez yo escuché hablar del problema del levantán el círculo infantil del levantán cuando le dieron fuego en el teatro supuestamente que decían que era la CIA yo escuché un coronel que dijo eso no fue la CIA nada eso tiene que haber sido esta gente porque ellos sabían que en 1980 más o menos por el en abril en abril creo que fue si no me recuerdo el 13 o el 15 empezaron la gente de Mariel a salir por el Mariel ok ya en ese momento tú tienes lo que es una desobediencia civil diciéndole a la cara a la dictadura que lo que tú estás haciendo como gobierno es una mierda voy a decir vulgarmente y la gente empezó a irse pero eso es así suficiente como para meterle en la cabeza a alguien la duda de que coño estaré equivocado yo o no porque ya al ver eso empezaron a llegar las informaciones de la gente como vivía al exterior de Cuba porque estábamos completamente incomunicados bailados de lo que es la cosa exterior y qué casualidad que en mayo más o menos en mayo creo que fue si no me recuerdo es el 8 de mayo le coge candela se incendia el círculo infantil el levantado que mejor que eso para que Fidel salga al frente de la misma porque ahí estaba el anfiteatro marianado el levantado estaba al frente del mismo anfiteatro marianado quiere decir que no hacía falta como se nos hace montar una escena no no ya mismo en el mismo anfiteatro hacemos el discurso ahí mismo y entonces lo que más me remarcó del señor me dijo esta gente no les molesta ni que sean niños los que puedan morir yo le digo a los militares ustedes no son exactos de que no les pase nada si ellos se imaginan de que ustedes tienen una información y que si que esa información los puede meter allá en peligro usted es el próximo en la lista exacto y si no hablas ahora si no te unes al pueblo ahora después va a ser más tarde porque te digo conozco gente que eran coroneles y de la noche a la mañana se desapareció ya no ya no no cambiaron cambiaron en cuatro en seis años que estuve allí cambiaron cuatro veces cambiaron de jefes del taller del taller tri pasaban uno del otro del otro y todo esto porque todo venía en repercusión a todo lo que recibieron de la causa uno porque ellos decían bueno nosotros vamos podemos vivir de esa manera nosotros podemos vivir de lo que de la manera que están viviendo los que están por encima de nosotros que tenían antena parabólica en su casa que tenían acceso a la comida gasolina ilimitada y para todo el mundo sinceramente muchas veces yo escuché decir que los militares estaban conscientes de que había algo que iba mal pues que ocurre la causa uno sigue en la cacería de brujas siguen cazando a militares que estuvieron involucrados en todo eso sí claro que sí eso le pusieron el plan maceta el plan maceta el plan maceta era lo que era el plan maceta estuvo camuflajeado para poder sacar todo para poder sacar toda esa información es decir que el plan porque yo entendía con plan maceta era que le fueron arriba a todas las personas que tenían un nivel de vida por encima de lo normal pero esa era una operación para acoger a los militares que tenían un nivel de vida por encima de lo normal exactamente porque ya no se en Cuba ya no se trataba no se hacía lo que era la gente no conseguía las cosas solamente con dinero había el trueque y es la importancia de ese taller 3 que nosotros teníamos ese taller 3 nosotros teníamos acceso a las compañías de cemento teníamos acceso a las compañías de alimento teníamos acceso a pienso para los animales teníamos acceso a todo ¿por qué? porque íbamos a la industria por ejemplo de pienso veíamos al o sea eso no lo negociaba yo eso lo negociaban los militares más arriba iban allí negociaban entre ellos y les decía bueno mira el carro la técnica de ustedes porque así como se le decía la técnica de ustedes tiene problemas tú me lo traes yo te lo reparo te hago toda la reparación te pongo todas las piezas de respuesta que necesitas te lo pongo top chef como se dice en inglés aquí y tú me das a mí una X cantidad de materiales de pienso cosas así para poder yo alimentar a mí a los animales que nosotros teníamos que en lo que era en el autoconsumo como nosotros le decíamos en el autoconsumo del taller pero ese trueque se hacía entre militares o se hacía con cualquier gente solamente entre a nivel de ministerio de ministerio entre el ministerio del micón con el ministerio del transporte el ministerio de la sí pero el ministerio del micón no tenía que ser necesariamente militar no simplemente que fuera el auto que fuera así sea el auto particular del dirigente o que sea el auto de un auto que necesitan para la para el trabajo no sé cualquier cosa así pero este taller era dedicado exclusivamente para reparar los carros del ministerio del interior solamente para los militares del minin del minin y entonces pero ustedes entonces eso es una corrupción lo que había ahí siempre ha sido así no no yo no estoy no estoy poniendo en cuero lo que estoy tratando es de ver que si en aquel tiempo existía eso imagínese tú cómo debe estar eso ahora ya sí pero el problema es que antes que yo llegara era peor era peor sí porque a una vez que se cae el campo el campo comunista en Rusia muchos militares ya estaban pensando de que Cuba iba a cambiar muchos militares ya estaban pensando de que Cuba iba a cambiar una de las cosas que se decía era que en maleconazo había militares que estaban conscientes de que se iba a acabar ya toda esta cosa y la voz iba caminando en el maleconazo tú estabas ahí trabajando ya era sí ya yo estaba trabajando y teníamos que estar disponible al 100% y más que con el lío este de que había lo que era las manifestaciones las pequeñas micromanifestaciones que se estaban haciendo por el lío en maleconazo y toda esa cosa que decían no porque Fidel que fue para allá y no 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 Fidel fue para allá cuando todo estaba tranquilito porque la gente de Blas Roca antes que fueran la gente de Blas Roca lo que hacían era que tenían pullovers de esos guardados de Blas Roca y los llevaban a lo que era la antigua artillera ¿Quién decía eso? los militares a más alto me decían no eso eso estaba preparado y tú tenías ya cuando decían hay un disturbio en tal lugar ya te movilizabas te iban a buscar con el camión a tu casa estuvieras haciendo lo que estuvieras haciendo de ahí estaba el palo de ahí tenías el pullover del Blas Roca y tú ya tú pasabas como si fueras del Blas Roca pero era mentira todo pero justamente como yo era chapista y era bueno en lo que estaba haciendo ellos preferían que en el tiempo que fuera la gente a dar palo que yo estaba movilizado en el garaje y yo fuera estuviera avanzando lo que es el trabajo en el taller ¿por qué? porque les daba o sea una vez que yo terminara ese auto ese auto pertenecía por ejemplo a alguien que le resolvía el cemento del micón o por esa cosa y bueno era exactamente lo que un pasaba ¿qué se hablaba ahí en chisme de pasillo con respecto a Malé Conas? de que Fidel tenía que abrir las puertas y entrar al capitalismo pero en ese mismo año se habló él habló con Hugo Chávez para empezar a volver a intercambiarle espérate déjame ver déjame ver si entendí esto tú me estás hablando que cuando un militar metía la pata hasta atrás chocaba el hijo chocaba el carro y lo traía empezaban a tomar ahí decían oye Fidel Castro yo creo que ya debe empezar a abrir esto no directamente pero es como tú sabes como el cubano chavagano y dice esto ahorita tú vas a ver que esto cambia y se le iban cositas pero después están borrachos están borrachos te digo que a veces están borrachos y mismo tú ibas a casas de ellos porque yo fui a chapistear el carro en las casas de esas personas que no podíamos hacerlo en el taller porque no había la manera que ellos pudieran cambiar esas cosas como por ejemplo yo fui a repararle el auto en una finca en el Guatao a un ex comandante que él estaba en la columna de Camilo Cienfuego un señor de edad que estaba prisionero en esa finca me dice yo me puedo mover para todos lados pero yo no puedo moverme sin mi juez de espalda pero él estaba cuidando esa finca también ahí en el Guatao él estaba preso y también estaba haciéndole guardia a la finca no guardia sino que su casa estaba ahí entonces al mismo tiempo para que no estuviera en eso él tenía las vacas tenía muchas cosas ¿y cuál era la vinculación con Camilo Cienfuego? él estaba en la columna de Camilo Cienfuego ¿tú crees que él tenga algo que ver con la muerte de Camilo Cienfuego? y lo tengan apartado y lo tenían ahí quédate tranquilito ahí ni hable por las cosas que él me decía porque al principio él estaba bien serio conmigo pero siempre siempre él tenía su 45 en el posible a él le encantaba jugar dominó y a veces no había nadie para jugar dominó y me decía hey Chama déjate eso ahí siéntate que le vamos a jugar dominó sí porque estaba estaba solo estaba aislado y bueno a veces se sentaban dos más a jugar y nosotros te digo que yo aprendí a jugar dominó con el viejito ese porque este tío era bueno pero bueno y a veces él cuando estábamos solos él se sentaba y me decía ¿y tú? ¿cómo tú ves esa cosa? y si tú perteneces a la juventud esa cosa y dice mira yo no pertenece a la juventud por el momento porque no veo qué me aportaría la juventud y ya entonces ya empieza a hablarme las cosas también me habló yo le hablé de lo de lo de Camilo que pasó y me decía siempre me esquivaba el tema ya no 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 ni pregunte ni pregunte eso no no va al caso lo importante es que lo importante es que estamos aquí como yo no le presté atención y dije yo mejor ni me meto en esas cosas a ver de nada eso porque de dos maneras primeramente en ese momento para mí no me aportaba nada y en segunda yo dije esto es un viejo y que tú creías la narrativa como todo el mundo de Camilo Sin Fuego se había desaparecido eso yo lo vine a comprender mucho tiempo después es imposible que esto pero ya se desapareció bueno yo te voy a decir una cosa en mi escuela 26 de julio donde yo estaba en Marianao habían pedazos de una avioneta que estaba en una esquina todo tirado y eso es una escuela una escuela primaria y yo me preguntaba ¿y qué hace un pedazo de avión aquí en esta escuela? pero bueno ya después eso desapareció de ahí pero cuando tú te pones a mirar la historia de unir los pedazos de unir los pedazos tú dices esta gente son tan 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 hacen las cosas tan separadamente que uno a veces te dice no le encuentro la lógica por ejemplo te voy a dar un ejemplo decían que ¿te acuerdas de Piñeiro Barbarroja? sí claro el accidente el accidente que tuvo con su lado que chocó con un el carro no se sabía dónde estaba ¿dónde tú crees que estaba? ¿en el taller? en el taller 3 ¿en el taller 3 estaba el carro de él? llegó el camión el carro de él llegó en la Catolina ¿cómo se llamaba? él llegó con el carro de la Catolina ¿tú estabas ahí cuando eso ocurrió? yo escuché ¿tú escuchaste? porque entonces justamente es lo que son cosas que tú no puedes saber como yo no soy militar yo no puedo estar en ningún lugar de eso pero tú lo escuchas y después no se sabe cuál carro es el de quién porque allí entraban carros accidentados te digo de militares me acuerdo que el que más me impresionó fue es que era un polaquito creo que fue un polaquito uno de los carros chiquitos esos Fiat que había pasado por debajo de una rastra el techo completo se lo llevó con la cabeza de la persona que estaba manejando ¿que era un militar? seguro 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 era un militar porque si entró ahí el garaje era un militar y te digo que después que pasaba un tiempo nos decían ok denle de baja al carro ese cortenle la la numeración sáquenle todas las piezas que sirven y de ahí nosotros los mandábamos para la Antillana de Acero para fundirlo ¿qué más escuchaste de allá adentro? ¿qué otro chismecito así tú puedes haber escuchado ahí allá adentro? aparte vamos a hablar del carro del cheque se quedó justamente iba a llegar a ese tema en este momento tú sabes que hace poquito o sea hace como un año más o menos yo integré el CIR Cuba Independiente y Democrática de Webmap el partido de ellos y hablando de esto mismo aquí como estaba hablando contigo de lo que es los carros y los autos que estaban ahí en el taller 3 yo le digo tú sabes que yo destruí un Rolls Royce de aluminio que pertenecía a la mujer de Batista que estaba en ese taller y en eso Rogelio Mato me dice te voy a contar una historia y me dice tú sabes que una vez que mi mamá y yo íbamos a ir a ver a mi papá en la prisión el che se apareció con un Rolls Royce de aluminio y nos invitó a sentarse a mí a mi mamá con él para que fuéramos a ir a ver a mi papá a la prisión y yo me quedé como mira que que el mundo es chiquito y me dice te puedo colaborar que tú estás diciendo lo que la verdad porque es verdad que era un Rolls Royce de aluminio pero claro cuando tú dices aluminio es como el color no es de hecho en aluminio que vale más todavía ese auto hoy en día aquí en cualquiera de estos países un coleccionador puede pagar más de un millón de dólares por eso además por la trayectoria que tiene uniendo los cables o sea uniendo los cabos como decimos me acuerdo que teníamos una auditoría que iba a venir para ver cuáles eran todos los carros que estaban en el taller para ver investigaciones detrás de lo que es la nave de chapistería ahí estaban todos esos carros autoestacionados y los que no estaban del otro lado del muro escondidos ahí estaba el Rolls Royce en esa esquina ¿qué tiempo lleva el Rolls Royce ahí en esa esquina? desde que yo llegué hasta que un año antes de que yo me fuera del taller ese ahí es decir que ese Rolls Royce no lo tocó más nadie después que el Che me imagino se haya ido no porque justamente una vez antes de que viniera la auditoría que decidieron mandar ese auto al scrap la hija de Che Guevara viene de visita al taller y me imagino que era para hacer como certificar certificar de que sí que ya podían botar ese auto es decir a ver ¿el auto se podía manejar? no, no, no ese auto se dejó destruir completamente como todo dentro de la isla de Cuba pero aquí yo aquí yo he hecho milagros bueno a mí me dicen a mí aquí me dicen el Picasso el Picasso de autos antiguos es decir que si ese carro te lo dan a ti ahora lo dejas en nuevo paquete en nuevo paquete y yo tuviera en este momento más de un millón de dólares en mi busillo rifándolo pero había en Chevrolet que se podía comprar estaban los Peugeot que se podían comprar porque no solamente entraban los Peugeot de la de la de la policía que entraron en aquel tiempo también entraron los Peugeot cuatro puertas los sedán estaban también los Fiat que hasta más los Fiat esta gente se quedaron locos con ellos porque tenían eran los primeros carros que llegaban con suspensión al aire que podían bajar a adaptarse a lo que es la 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 ruta pero a dónde se quedaban todos esos carros en motocentro como que donde viene Yuri que que todo tiene que ver con todo lo que todo lo que sería para el turismo todo eso entraba directamente para por esa parte pero lo hacían pasar como si fueran autos que entraban para cambiar lo que es la técnica de los autos de la policía los Lada y todas esas cosas porque supuestamente no habían piezas y ningún carro eso iba para un Mayimbe para un hijo de un pero a quién le iban a dar eso no se lo iban a dar a nadie a ninguna persona que no tuviera que no tuviera un rango que no fuera el hijo de fulano del otro allí mismo en la casa de Raúl a veces cuando abrían el portón verde ese que estaba frente del garaje lo que salía era carros de lujo que yo nunca pensé ver mismo hasta los volgas los carros volgas la nueva generación de volgas que parecían Mercedes Benz yo me quedaba asombrado todo eso salía de la casa de Raúl salían los primeros en estrenar esos carros fueron ellos y en qué año estamos hablando pleno periodo especial pleno periodo especial en los años después del maleconazo en el 95 96 por ahí y toda esta gente estaba lleno de carros y todo eso y le quitan los carros y mansiones con piscina y muchas cosas te digo que para mí era una hipocresía porque yo me decía coño esta gente tiene piscina en la casa tienen satélite tienen televisor a color que yo tenía una televisión blanco y negro que siempre se me rompía tenía que estar reparándolo por detrás y yo me decía que por qué ellos tienen eso solamente por el hecho de tener dos estrellas en el cuello o tres estrellas y eso fue lo que me empezó a mí a calentar la cabeza a tal punto de que una vez en uno de los fórums de ciencia y técnica que yo estuve que yo gané uno de los primeros premios ahí estaba el furry y en ese momento era Hugo González el que era en ese momento ya no era capitán ya él era mayor y me acuerdo cuando hacen el discurso final y todo eso pero la cosa que me dicen que él dice o sea justamente él dice que porque yo había fabricado un guardafango de peyó de una sola pieza en una sola de una sola hoja de metal bueno es un artesano yo soy artesano en la chapistería y para ellos era algo bueno porque las piezas de peyó ya costarían en euros para poderlas traer pero si yo podría si aquí se puede si en el taller nosotros nosotros podríamos reparar esas piezas de la carrocería se ahorraba mucho dinero se ahorraba mucho dinero pero siempre siempre esto con una doble intención porque acuérdate que ellos siempre lo que hacen es que necesitamos no sé cuántas piezas de peyó se sacaba un buje se le daba a esa persona esa persona iba a buscar las piezas y las traían pero no traían la misma cantidad que tenían que traer imagínate tú si esa persona puede irse con ese dinero y puede justificar las piezas y te pone a ti a hacer las piezas exactamente después que todo el mundo habla a mí se me da por decir porque bueno te digo muchacho al fin y yo vivo en un barrio que la gente no está de acuerdo ni con los policías ni con el jefe de sector ni con ninguna cosa yo nací en un barrio de rebeldes Marianao no sé si tuviste las protestas del 11J Marianao estaba presente en toda esa cosa y saludos para toda mi gente de Marianao y en eso a mí se me ocurre decirle Arturo Sandoval ay mamá ay Dios mío te juro que me halaron hasta las orejas y para cómo de ahí la cogieron porque tenía yo tenía un arete en ese momento también la cogieron que yo estoy despirtuado que por eso hay que trabajar con la juventud diversiónismo ideológico no no para qué yo le decía hay cosas que tú me estás hablando a mí si ustedes vienen aquí y tienen acceso al castillito tienen acceso a la cocalota tienen acceso a todos los lugares turísticos al cohibo a todos esos lugares y ustedes tienen las entradas en las manos y ustedes deciden a quién se las dan y mismo a veces hasta lo utilizan ustedes mismos para meter gente infiltrada adentro para ver quién se está moviendo quién está haciendo la otra cosa al mismo tiempo que se están divirtiendo o las cambian para tener servicio y que la gente pueda hacer los 15 de sus hijas o que puedan tener todo eso siempre ha sido un negocio y cada vez que encuentran a alguien que pasa por encima de un límite ya ellos lo borran porque esa persona se va a despertar y puede ser un peligro para ellos y una de las historias que a mí ahora me acordé de eso acuérdate de todo no se te olvide nada había aquí en el taller de nosotros había un preso un preso que se le llamaba Elparra yo no sé exactamente qué fue lo que él hizo yo sé que él estaba preso y terminó su causa en el taller 3 al igual que Pastrana que Pastrana fue uno de los presos que uno de los tipos que hizo el robo del banco nacional en Cuba pero como se llama porque era bueno en lo que él hacía ¿y qué era lo que él hacía? aparte de robar bueno aparte de robar que otra cosa hacía bien él era muy bueno en lo que es quitar poner parabrisas de los carros montar todo el interior de los carros y él me dice una vez ahora te digo que yo trato de acordarme ellos van a saber entre los militares ellos saben quién fue pero él me dijo había un militar que no lo dejaban desfilar en la plaza de la revolución porque el carro que él tenía de los viejos de los de los del 50 y pico de los Chevrolet y esa cosa no era descapotable y el tipo dijo ah no me vas a desfilar porque el carro no es descapotable él fue al taller y cortaron el techo del carro nuevo para él desfilar con el carro ese tener un carro descapotable para poder desfilar en la plaza de la revolución pero lo lo que te quiero decir con esto es que ellos por demostrar su ego no les importaba el costo de lo que tenían en la mano después de ese carro seguro que porque ese tipo de autos que se hacen ese tipo de autos que se hacen con como se llama esto con con un techo rígido tú no puedes cortar el techo porque el techo forma parte de la estructura del carro una vez fíjate que me decían las puertas ni cerraban claro el carro se dobla y entonces él desfiló con eso y después de ese carro lo botan y cogen y dame otro y dame otro tienen tanto miedo porque no saben debajo de que el planta le va a salir un ratón y te digo que hay muchas cosas que a ellos le han pasado justamente a mí una vez yo dejé floja una llanta de un auto que salió del garaje y a mí me querían acusar de Hugo González me quería acusar de de como se llama esto de terrorismo en aquel tiempo no se usaba esa palabra de sabotaje era la palabra sabotaje no porque tú hiciste un sabotaje como que un sabotaje no porque le dejaste la llanta casi suelta al tipo y cuando llegó a la esquina de la parada se le cayó ese tipo no se dio cuenta que cuando salió de aquí el carro estaba dando tumbo yo lo hubiese apretado tú vas a pensar que yo voy a querer de quién era el carro ni sé ni te acuerdas pero si tiene que ser de alguien importante porque para que me acusaran a mí de sabotaje con un carro tiene que ser de alguien importante claro increíble todas estas historias no se te ocurre algo así después no me llames cuando vaya llegando por allá te digo que son tantos años yo me desconecté de toda esta cosa sinceramente porque yo me di cuenta de que había tanta hipocresía detrás de todo lo que es esa política y todas esas cosas que yo yo le saqué el pie traerte aquí que tú expliques porque tú estuviste adentro y ver que tú había comida que había esto que había lo otro y tenías que salir y ver la pobreza y entrar y ver esto todas estas cosas son testimonios vivos que dicen cómo vivía la cúpula la cúpula no es solamente Fidel Castro Raúl Castro y su familia no 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 hay una serie de personas alrededor de la cúpula mandos intermedios mandos un poquito más arriba que eran los que iban al taller tuyo en el cual por ejemplo el carro de Ochoa y toda esa gente lo llevaron para ir para ese lugar yo lo vi todo eso yo lo vi y cuando tú ves eso tú no puedes desconectarte de esa realidad tú no puedes decir ah no importa yo ya yo ya yo lo logré ya yo salí ya yo ya yo terminé y te digo que nosotros vamos a ganar porque no hay mal que dure ese engaño nosotros vamos a ganar y yo estoy seguro porque eso es una de las cosas que más hablaban ellos sobre todo cuando hacen su jalar de esas cosas y ya cuando se mueran todos los viejos esto ya 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 todo va a cambiar pero yo le digo a todos esos viejos que están ahí en el poder sus hijos van a pagar por ustedes y a sus hijos les digo ustedes van a recibir por culpa de los padres de ustedes que tengan el valor como ellos lo tuvieron en aquel tiempo supuestamente y que y que demisionen y que asuman su culpa por el por 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 todo el desastre que han hecho en Cuba que asuman su culpa y que se acabe ahí que no le dejen esa esa herencia a sus familiares a sus nietos mismo que son arrogantes mismo que que hicieron en esa cosa eh eh yo le digo a los militares que piensen que ellos no están por encima de esta gente tú invitas a los militares que salgan a la calle y que se unan al pueblo y que se unan al pueblo que 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 tomen conciencia de cuando ellos cuando ellos nosotros decíamos que juramos bandera que cuando tú juraste bandera tú juraste bandera para proteger el pueblo y no una cúpula a ti te dijeron que los sares los reyes los faraones son gente mala porque son gente que viven para ellos y que tienen esclavos en este momento tú eres el látigo que que está dando está azotando al al esclavo que es el pueblo que tú prometiste que tú ibas a defender los militares lo que están haciendo es un genocidio y hasta que si no tienen las manos manchadas de sangre van a salvarse pero si tienen las manos manchadas de sangre es mejor que que recapaciten y que se decidan unirse entre ellos y si hay un riesgo pero hay que coger el riesgo porque nosotros lo estamos cogiendo también allá en Cuba la gente que está presa está tomando ese riesgo las familias que están sufriendo están tomando ese riesgo si tú decidiste ser militar si tú decidiste ser alguien que va a defender a un pueblo por convicción por honor por todo lo que tenga hasta lo hasta mismo si es por religión tenga el mínimo de conciencia y hazlo ponte en el lugar que tienes que ponerte y deja de estar pensando en lo que estás recibiendo que te están dando que te están comprando te están comprando te están comprando tu libertad tu vergüenza tu vida te lo están comprando tu honor tu honor aquí en la vida todos tenemos una misión y en estos momentos yo creo que la misión del cubano es acabar de una vez por todas con esa dictadura que está en Cuba de morirnos vamos a morirnos todos un día hoy, mañana, pasado pero morirnos con el honor en alto como se murieron los mambices eso no se repite dos veces amén gracias a ti Ernesto gracias a tu familia también que vino por acá sí porque cuando viene alguien por acá viene todo el mundo viene el equipo entero completo es un placer yo recibirlo aquí en mi casa dame una L por favor ahí en el chat de libertad dame una L de libertad para los presos políticos dame una L de libertad para el pueblo de Cuba cubanos únanse por favor en contra de esta dictadura saquen a la calle desobediencia civil si tienes un basurero quémalo si tienes esto acábalo pinta un cartel haz cualquier cosa hazlo solo no te mezcles con nadie para que la seguridad del estado no te mezcle y nada y comparte por supuesto todas estas historias si no estás suscrito te convido que te suscribas porque estoy seguro que esta directa no la van a tumbar en cualquier momento ya la vamos a salvar por acá para poder hacer diferentes resúmenes así que gracias Ernesto y nos vemos el lunes nos vemos el lunes a la 1 pm en otro programa super conectados por acá en mi canal de YouTube mi nombre es Darwin Santana este es Ernesto muchísimas gracias por venir por acá y seguimos conectados con todos ustedes dame la L dame la L que no falte la L chao 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 nos fuimos awari ¡Gracias por ver!